¿Qué onda gente? Bueno, vamos a hacer una rutina de movilidad. La idea de esta rutina es intentar mover un poquito las articulaciones. Lo más importante es la salud de las articulaciones. Cuando nos falta movilidad o no nos vamos lo suficiente por el sentarismo, porque tenemos un trabajo que nos requiere un tiempo prolongado sentado, después también si querés mejorar tu movilidad, también está perfecto. No vamos a ir con una estructura en esta rutina, sino vamos a ir más con el flow. Mientras voy haciendo la rutina voy a ir hablando un poquito de cómo llegué hasta acá y de por qué empecé a dedicarme a todos los fitness y a tratar de mejorar mi salud. Y bueno, si te interesa podés escucharme, si no, obviamente podés mutearme, ponerte una música y seguirla. Como quieras, de las dos maneras está perfecto. ¿Qué onda gente? Me olvidé decirles, al final del vídeo voy a estar compartiendo algo que muy pocos saben, es un poquito más personal, que me gustaría que lo sepas, así que espero que llegues hasta ahí. Bueno, así que vamos a empezar. Vamos a ponernos en una posición de una rodilla apoyada en el mar. Vamos a tirarnos hacia adelante para estirar todo el flexor de la cadera, para mejorar un poquito la dorsiflexión de la pierna de adelante. Me diría que, bueno, voy haciendo esto, voy a ir contando un poquito. Bueno, yo hacía deporte muy chiquito, la verdad. Desde que creo que, bueno, mi papá era profesor de tenis, mi mamá era profesora de educación física. Entonces, desde siempre el deporte estaba inculcado a mi familia. Creo que, y después, bueno, mi papá era profesor de tenis, al ser profesor de tenis íbamos a un club de chiquitos donde había una cancha de fútbol en el fondo y habían seis canchas de tenis. Ahí mi papá muchas veces, ni bien ya podíamos caminar con mis hermanos, ya íbamos por todo el club ahí arrastrando la raqueta. Y bueno, nada, íbamos ahí. Ni bien pudimos caminar y pegar la raqueta, ya mi papá nos daba clases. Pues mi mamá era buena jugadora de fútbol también, entonces creo que de ahí nace todo el amor por el fútbol. Cambiamos de pierna, lo mismo, sentimos el flexor de la cadera y nos tratamos de mejorar un poquito la torsiflexión de la pierna de adelante. Y bueno, mi mamá, como era profesora también de educación física, nos daba, no sé, natación, cualquier cosa. Nos enseñaba a hacer cualquier tipo de deporte. Desde muy chiquito, también no sé si tenía facilidad para el deporte también, entonces, no sé, cualquier deporte que jugaba lo podía hacer bastante bien. Y bueno, nada, ahí fuimos creciendo, fui jugando al tenis hasta más o menos los 11 años. Mi hermano más grande, sí, ahora es tenista profesional, pero bueno, nada, como que yo veía también el tenis muy solitario. Cambiamos de pierna, era un trabajo como, tenías que estar muy solo, viajar muy solo. Y yo tenía a mi hermano mellizo, que nada, que éramos muy pegados y todo el día andábamos juntos de acá para allá. Y entonces, no sé si también fue un puro de la inconsciente o el inconsciente también quería que yo me mantenga con mi hermano. Pero bueno, a los 11 años dijimos, basta de jugar al tenis. Y nos dedicamos al fútbol, ahí fue que empecé con mi hermano a buscar clubes de fútbol, bueno, yo era de Temperley, entonces fui a jugar ahí a Temperley. Me muevo de pierna, fui a jugar a Temperley. Y bueno, ya intento en la garganta todo lo que es la carrera futbolística. Si me olvido de cambiar de pierna, si necesitas descansar, si sea lo que sea, lo podés hacer. Vamos a cambiar ahora, vamos a hacer un poco una rana, una pierna extendida. Estirás la pierna hasta donde llegues, no hace falta llegar como yo, lo que sea, lo que puedas. La pierna apoyada, vamos a tirarnos hacia atrás y hacia adelante. La idea es hasta tratar de mantener la planta del pie apoyada, si se te levanta un poquito, no pasa nada. Entonces, bueno, como decía, ahí arranqué a jugar en Temperley. Que arrancó toda la carrera futbolística, por así decirlo. Después en Temperley, jugué hasta creo que hasta... No recuerdo si era séptima, sexta o qué sé yo, por ahí. Y a partir de... bueno, sexta o séptima, cambié a Bronda-Drogué. Ahí empecé a jugar en Bronda-Drogué. Y bueno, ya cuando llegaba la edad clave, digamos, de pasar a primera o... O seguir en reserva. En ese momento, en los clubes de la B, no había reserva. Entonces, nada, era como ya cambié de pierna. Era llegar a primera o primera. Y bueno, en ese entonces... Nos dejaron libres. Mi hermano, al ser tenista, tenía muchos amigos... Que jugaban al tenis acá en Estados Unidos y tenían becas por el tenis. Entonces, una vez hablando con mi hermano, nos dice... Che, ¿y por qué no intentan ir a Estados Unidos a hacer una... Una beca de fútbol y de paso estudiar? Y dijimos, bueno, sí, puede ser, qué sé yo. Ahí habíamos arrancado la universidad en Lomas. La Universidad de Lomas de Zamora. Que había hecho un cuatrimestre. Bueno, estábamos en el cuatrimestre. Y cuando empezamos a averiguar, a ver cómo era la posibilidad de irnos para allá. Y eso, vinimos... Nada, ahí empezamos a averiguar más. Y en un momento estábamos... Bueno, jugando en el club. Hasta ahí en ese momento seguíamos jugando. Yendo a la universidad a la tarde. Y tratando de ir a Capital a aprender inglés. Porque, nada, te preparaban para unos exámenes que tenías que rendir acá. Vamos a cambiar. Ahora vamos a ponernos en una posición de Tabletop. Y vamos a alcanzar con las manos opuestas, lado opuesto. Y vamos a rotar. Tienes que sentir toda la rotación y cómo se estira. El dorsal. Y bueno, nada, estábamos ahí en la universidad estudiando inglés. Y aparte, yendo a jugar, nada, teníamos el día bastante ocupado. Terminó el primer cuatrimestre de la universidad. Habíamos aprobado todas las materias. Y dijimos, no, bueno, vamos a dedicarnos al inglés. Que nuestro objetivo es irnos a Estados Unidos. Y ahí nos fuimos a Estados Unidos. Perdón. Ahí nos dedicamos full al inglés con mi hermano. Con el que me vine a Estados Unidos. Y bueno, nada, arrancamos con todo ahí. Estuvimos como seis, ocho meses estudiando inglés. Muy intensivo. Cambio de brazo. Muy intensivo. Habíamos, no sé, estudiábamos como ocho horas al día. Pero bueno. Era con el objetivo de irse para Estados Unidos. Entonces, tenía que meterle pila. Y al final, cuando llegamos acá. Bueno, cuando llegamos a Estados Unidos. Los exámenes esos ni nos los pidieron. Fue un fiasco, una boludez. Pero bueno. No importa. También... Eso nos ayudó mucho a, por lo menos, no llegar en bolas, digamos, con el inglés. No sabíamos un culo cuando veníamos. Porque escuchar a tu profesora en Argentina es algo. Y después escuchar a un americano. Un estadounidense. Acá de Illinois. Que fue el primer lugar donde llegamos. Que es en el norte. Que son bastante cerrados. Era totalmente diferente. Bueno, ahora vamos a... A hacer un lizard stretch. Este lo podés hacer con tu pierna de atrás levantada o también apoyada. Depende de tu nivel y depende si lo querés hacer más intenso o menos intenso. Yo lo voy a hacer así. Con la pierna apoyada porque... Bueno, la idea es que cuento un poquito de mí. Entonces... Bueno, nos vamos a hacer una tocada larga. Vamos a ir con el codo hacia el piso. Y después debo rotar nuevamente. Y bueno... Cuando... Llegábamos acá. El idioma era muy diferente. Bueno, no era diferente, ¿no? Pero... Pero... Escucharla, como le digo, a un estadounidense que hablaba muy cerrado. Era muy difícil y lo único que entendíamos es que le decíamos era así. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno. Y... Y bueno, cuando llegamos acá. Cambio de pierna. Como te dije, que lo podés hacer con la pierna extendida y levantada o, si no, con la pierna apoyada. Y bueno, empezamos acá. Y cuando llegamos, tenían 19 años. Era 2015, el dólar estaba a 16 pesos. Y bueno, nada. Empezamos la universidad. En principio era muy duro. Porque... Nada, yo estaba acostumbrado a... Tener una vida social importante. Me juntaba con mis amigos. No hacía tanto frío. Y... Y llegar ahí, no es donde... En invierno hacían 15 grados a cero. Todos los días. O sea, a las 9 era de día. Y a las 4 de la tarde. Ya era de noche. Era bastante duro. O sea, después... La mayoría de los días eran grises. Y tal. Era como una... Un... Cada vez que iba el invierno. Tenía como muy... Muy poca... O sea, muy baja la autoestima. Yo creo que eso era la falta de luz solar. De que estabas muy limitado. No tenía auto. No tenía nada. Estudiábamos nomás. Y... Después de ver todo el grupo de tus amigos. Como... Ellos salían. Hacían de todo. Y vos estabas ahí encerrado. En un lugar... Donde no estás ni con tu familia. Estás... Cuando estabas con mi hermano. Pero... En un momento ya aparecíamos uno. Y... Y nada. Era bastante... Bastante duro. Y bueno... Cuando seguimos estudiando. Hicimos... Nuestro objetivo siempre era... Recibirnos... De la universidad. Entonces... Hicimos... Dos años y medio ahí. Y... Y nos transferimos a otra universidad. Vamos a cambiar. Vamos a hacer un... Gato bueno o gato malo. Nos cambiamos de universidad. Y fuimos a una... A una universidad en Mississippi. Cuando... Me acuerdo de una anécdota que estaba muy buena. Cuando fuimos a... Cuando nos transferimos. Y el de migraciones. Cuando entras al país. Nos fuimos de vacaciones a Argentina. Ahí en el verano. Y teníamos que volver para ir a Mississippi. Cuando... Cuando... Estamos entrando. El tipo nos mira. Nos mira todos los documentos. Y veía que antes veíamos de Illinois. Veníamos de Illinois. Y nos íbamos a ir a Mississippi. Mississippi también. Es medio de una cagada. Si me preguntas. Es mucho gringo. No hay mucho latino. Nada. Es bastante feo. Entonces. El tipo de migraciones nos dice. A ustedes van de Guatemala a Guatepeor. Porque Illinois era una cagada. Imagínate. Mississippi. Bueno. Nos cagamos de risa. Y ahí no sabíamos con los que nos encontrábamos. Nosotros habíamos aplicado así. Online. Y todo así. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Pero bueno. Dentro de todo. Nuestro objetivo seguía en pie. Que era seguir jugando. Seguir jugando al fútbol. Que nos paguen la universidad. Y. Y bueno. Que nos paguen la universidad. Es ir jugando. Y tratar de recibirnos. Pero bueno. Lo bueno que en este equipo. Ni Illinois eran muchos gringos. O yanquis. No había mucho alumno internacional. O de afuera. Porque en esa liga. No te dejaban tener. Más de tres extranjeros. Entonces. Cuando nos cambiamos a esta. Eran todos extranjeros. Entonces ahí se puso un poquito. Más divertido. Y había muchos españoles. Con los cuales hicimos una buena amistad. Y vivíamos juntos en una casa. Y nada. Eso fue más cago de risa. Ya no se extrañaba tanto. Porque. Estabas con cinco amigos en la misma. Nada. Estuvo muy bueno. Muy divertido. Y seguimos ahí. Jugando. Y digamos. Y bueno. Vamos a ponernos. En una posición. Y vamos a hacer un downward dog. Y bueno. Ahí seguimos. Hasta que nos recibimos. Y cuando nos recibimos. Terminamos la universidad. Terminamos de jugar. Y vinimos a Miami. En Miami. Uno de mis compañeros de la universidad. Que jugaba al tenis. Un amigo que todavía sigue acá. Yo lo veo. La mayoría de las semanas. Nos presta un sillón. Para que vayamos a. A vivir con él. Mientras nos acomodamos acá en Miami. La verdad. Un crack. Eso nos dio un impulso bárbaro. Para poder. Seguir quedándonos acá. Y bueno. Fuimos. Vinimos acá a Miami. Llegamos. En. Diciembre. Bueno. Ahora ya está un poquito más. Entrado en calor. Vamos a. Hacer un poquito más. De intensificación. Esto lo puedes hacer hasta acá. Esta es una sentadilla a cosar. Hasta que no se te levante el talón. Si se te levanta. No hay problema. Se puede hacer asistido. O sin asistencia. En lo como te parezca. Bueno. Llegamos acá a Miami. Mi amigo nos prestó el sillón. Y nada. Un crack. Tuvimos ahí. Como un mes. Un sillón. De esos que sacas. Para abrir. La cama. Digamos. Que llena de resortes. De colchones. Así. Una cajada. Bueno. Tuvimos. Ahí. Durmiendo. Como un mes. O dos meses. No. Un mes y medio. Más o menos. Encontramos un trabajo. Y habíamos empezado a dar tours. Por la ciudad de Miami. En inglés. Que sabías. Nada. Que sabías un poquito. Las. Las principales atracciones. Y lo que tenías que decir. Y salías ahí. A la. A la cancha. Digamos. A dar los tours. Y fuimos a. 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 A dar tours. Y que se yo. Y bueno. Cuando. Se acerca. Más o menos. Mediados de. No. Sí. Mediados de enero. Mi mamá. Nos avisa. Que mi papá. Estaba. Un toque. Enfermo. Que no se sabía. Lo que tenía. En ese momento. Pero. Que andaba medio. 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 Y bueno. Cuando. Vamos a hacer unos elephant walks. Vamos a poner ahí. Nos vamos a agarrar los tobillos. Vamos a estirar una pierna. Para estirar todo el líquido. Un poquito de la zona lumbar. Intercambio con el otro. Vamos y seguimos. Bueno. Nos vamos a mediar los de enero. Más o menos. Que nos. Que nos avisa. Y nosotros hablábamos con mi papá. Y mi papá se sentía medio mal. Y no se sabía bien lo que tenía. Entonces. Bueno. Ahí estuvimos en contacto. Seguíamos acá. Hasta que un momento. Mi mamá nos llama. Y nos dice. Tienen que volar. Direct. Ya para acá. Porque tu papá. No está bien. Y. Y no se sabe. Que puede pasar. Entonces. Bueno. Ahí. Recién estábamos acomodándonos en Miami. Y la verdad. No teníamos mucha plata. Y por suerte. Ahí los. Los amigos de mi papá. Nos. Nos ayudaron. Y nos compraron un pasaje. A mí y a mi hermano. Para poder ir a. A Buenos Aires. Cuando fuimos a. Llegamos a Buenos Aires. Nada. Un dato. Era. Mi hermano. Por suerte. Tenista. Tiene un contacto con. Con. Una persona que. Que a veces le consigue vuelos baratos. Y nada. Nos había conseguido. Un vuelo en primera. Así que nada. Era. Era como. No sé. La primera vez que viajabas. En primera. Y era un sueño. Pero. A la vez. Estabas. Con el culo entre las patas. Todo cagado. Porque. Nada. No se podía disfrutar eso. Porque no sabías. Que te esperabas en Argentina. Con la situación de. De mi papá. Entonces. Nada. Cuando llegamos a Argentina. Lo primero que hicimos. Fuimos al hospital. O a la clínica. No me acuerdo que era. Y bueno. Estaba mi papá internado. Había bajado mucho de peso. Estaba. Teniendo un deterioro. Bastante rápido. Y. Y bueno. Llegamos ahí. Fuimos un tiempo con él. Y. Y bueno. Tuvimos. Tuvimos como una semana ahí. Que. Mi papá estaba metiéndole garra. Eh. Tratando de. De aguantar. De seguir. Estuvo luchándola por un. Por mucho tiempo. Por toda esa semana. Y. Y hasta que. En un momento. Eh. Se puso peor la cosa. Y. Bueno. Eh. Ahí. Bueno. Nos. Nos dicen. Nos dicen. Más o menos que. Que no iba a poder pasar la. La noche. Que nos vayamos a despedir. Y bueno. Fuimos. Ahí. Nos despedimos. Eh. Fue un momento bastante duro. Pero bueno. Eh. Como siempre digo. Traté de. Ver siempre el lado positivo. De gente que la tiene mucho peor que yo. No. O no. O no tienen sus padres. No tienen figuras paternas. O. O. O sus padres son abusivos. Que se yo. Muchas. Otras. Eh. Cosas que son. Que pueden pasar a alguien. Que son mucho peores. De las que me pasó a mí. Y yo. Por suerte tuve la oportunidad de tener. A mi papá. De créerme con él. De aprender con él. La verdad. Entonces jamás me sentí una víctima. De nada. De nunca me pregunté. Por qué a mí. O por qué me pasó esto. Si no. Siempre intenté. Eh. Meterle la mejor. Eh. Obviamente fue muy duro. Eh. También. No sé. Besa tu papá. Él siempre fue una persona fuerte. Saludable. Eh. A pesar de que quizás no se cuidaba mucho con las comidas. Siempre lo veías bien. Siempre lo veías como. Deportista. Y bueno. Nada. Eh. Eso fue una. Bastante duro. Bueno. Si me colgué. Porque. Estás hablando de eso. Y es un tema bastante delicado. Pero. Te puedo poner una posición de. De sentadilla profunda. En vez de. De rotar. Y hacer unas rotaciones. Nada. Y bueno. Fue ahí muy duro. Entonces ahí me quedé un tiempo. Eh. En Argentina. Nos quedamos como tres semanas. Para hacer el duelo. Para estar con mi hermano. Mi familia. Mi mamá. Y. Y. Y bueno. Después. Eh. Tocaba volverse a Miami. Bien. Y cuando estábamos. Acá en Miami. Mi hermano. Más grande. Eh. Nos. Nos. Vamos a hacer un horse squat. Un mantenimiento de horse squat. Esto es. Vas a sentir un estiramiento. Acá en la. En la parte interior de la cadera. Y a medida que vas. Para intensificar el entrenamiento. Tienes que apretar el glúteo. Sacar las caderas. Para. Y sacar. Las caderas para adelante. Para. Intensificarlo. Entonces. Bueno. Estamos. Ahí mi hermano. Nos compra. Nos da un curso. De. De. Meditación. Y ahí. Bueno. Empezó como una. Como un viaje. De introspección. Digamos. En el que. En el que nada. Me sirvió mucho. Como para analizar por dentro. Las cosas. También me empecé a cuestionar. Un poquito. Y. Entender un poquito. Quizás lo que le pasó a mi papá. Mi papá no se cuidaba mucho. La verdad. Comía mucha harina. Tomaba mucha coca light. Después. En un momento. Le habían recetado. Que me habían dicho. Que era celíaco. Ahí cortó un poquito. Con las harinas. Pero ya tenía la flora intestinal. Muy. Muy dañada. Por lo general. Temos unos pelitos. En los intestinos. Y él. No tenía nada. Entonces. Nada. Con eso. Te pueden traer muchas enfermedades. Y si no te cuidas. Literal. Que te puede. Bueno. Desencadenar muchas. Enfermedades. Y también. La mala alimentación. Y todo. Te hace como una inflamación crónica. Yo creo que eso también fue un poquito. Lo que. Lo que. Le. Le hizo bastante mal. Y. Y bueno. Nada. En esta. Como. Esta manera de. 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 De ver. Y. Meterse para adentro. Para analizar. Ahí me. 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 Me di cuenta. Y me. La cabeza me hizo un clic. Y fue intentar. Eh. Buscar. La mejor. La tratar de buscar la mejor versión de mí. Y empezar a. Realmente enfocarme en lo que importa. Que es la salud. Las relaciones. Y bueno. Y bueno. Empecé a. A. A tratar de. De. Ver por qué. Mi papá. Estaba. Tenía. Había. Tenía esos problemas. Y por lo general. Eran los malos hábitos. Comer mucha harina. Eh. Comer mucho alimento procesado. Y de ahí fue que. Nada. Me empecé a enfocar en la salud. Empecé a. Aprender mucho. Todo el tiempo que tenía. Me enfocaba. Era. En. En aprender. De salud. De deporte. Y bueno. Y esto. Nos fue trayendo. A lo que es la movilidad. Cuando como. Quizás. Ya sabés. De ver ahí mis historias. Eh. Tenía la rodilla. Tenía. 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 Después jugaba al fútbol. Me dolía mucho. La espalda baja. Y. Y nada. Tenía 24 años. Y estaba bastante hecho mierda. Digo. Esto no puede seguir así. Yo tampoco quiero. Como seguir los. Los pasos. Los malos pasos. De la no. De no cuidarse. Ni nada. Y a medida que. Yo iba aprendiendo. Iba aprendiendo salud. Iba aplicándolo. Experimentando con mi cuerpo. Buscando las. Las mejores cosas. Y bueno. Nada. Ahí fue que. Que. Más que nada. Empecé a. A desarrollarme. Y a ver. Eh. Qué era lo que me pasaba. Y mucho era que estaba. No tenía la movilidad necesaria. No. No sabía bien. Cómo ejercitarme. En la mayoría de la gente. Era como. No. Tenés que ir al gimnasio. A levantar pesas. A levantar pesas. Mientras. Mientras. Seguía. Seguía. Haciendo mal. A mi tendinitis cotuliana. Seguía haciéndome mierda. Los. Las articulaciones. Y bueno. Ahí fue que. Que cuando pasó lo de mi viejo. Me hizo el click. De. 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 Enfocarme en esto. En la salud. De ahí fui. Y es hasta el día de hoy. Que. Que. No pienso parar. Y tratar de inculcar buenos hábitos. A. A la gente. Esto es lo que. Lo que. Lo que le pasó a mi viejo. Creo que. O sea. No quiero que le pase a nadie. De mi círculo. Y por eso. Es que hoy. Estoy acá. Y tratando de. De. De interiorizarme. De. De. De aprender lo más que pueda. Y bueno. Por eso también. Empecé a dedicarle mucho a la. A la nutrición. Al fitness. A los hábitos. A la movilidad. Y. Y bueno. Por eso. Hoy. Estamos acá. Así que bueno. Después. Bueno. Esto ya. Me gustaría. Seguir. Seguir mejorando. De tratar de impulsar a que entrenes. A que mejores tu alimentación. A que mejores tus hábitos. Como digo. Muchos. Muchos. Muchos problemas. Hoy en día. Te dicen que son genéticos. O lo que sea. Y vas al médico. Y tu papá no se. Tenía hipertensión. Y. Te dice. No. Vas a tener. Hipertensión. Porque tu papá tenía. Y ya te empiezan a querer meter. Pastillas. O lo que sea. Creo que. Que nada. No tenemos por qué ser esclavos. De nuestras genéticas. Si tenemos buenos hábitos. Podemos revertir cualquier situación. Así que. Bueno. Nada. Eso. Más que nada. Eso fue lo que me trajo hasta acá. Y. Espero que lo. Espero no haberte aburrido tanto. Así que. Si no te aburrí. Espero. Que hayas disfrutado la rutina de movilidad. Perdón. Si no pude. Estar tan instructivo. La idea era. Tratar de contarte un poquito de mí. Para que veas. Y para que veas. Por qué estoy acá. Y por qué quiero. Impulsarte a mover. A que te muevas más. A que comas bien. A mejorar tus hábitos. Voy a estar dejando acá abajo. Mi link. Para mi grupo WhatsApp. Donde ahí a veces. Mando más rutinas. Estoy un poquito más. Personal. Ahí adentro. Y es más rápido para mí. Para enviar cualquier cosa. Así que nada. Te lo voy a estar dejando acá abajo. Si te gustó. Dale un like. Suscríbete. Así que bueno. Nada. Gracias. Nos vemos la próxima.